Ritmo bueno Ritmo bueno Pa' bailar Que buena vida Baila el mambo Ritmo bueno Pa' gozar Ritmo bueno Ritmo bueno Ritmo bueno Ritmo bueno Pa' gozar Ritmo bueno Pa' bailar Ritmo bueno Pa' bailar Ritmo bueno Ritmo bueno Que tenga suerte, busca el mambo Es ritmo bueno, va a bailar Que buena vida, baila el mambo Es ritmo bueno, va a gozar Que buena suerte, busca el mambo Es ritmo bueno, va a bailar Que buena vida, baila el mambo Es ritmo bueno, va a gozar Ritmo bueno, va a bailar Ritmo bueno, va a bailar No segun No segun No segun Cerca